En primer lugar, quiero felicitar a EFE Agro por sus 25 años. 25 años de un periodo especialmente importante para España y para su agricultura. En mi periodo de ministro de Agricultura, EFE Agro acababa de nacer. Su función era informar de lo que iba sucediendo en la agricultura europea y el gran cambio que se avecinaba a la agricultura española. En estos 25 años hemos vivido todo. Hemos vivido la integración en Europa, hemos vivido las ampliaciones en Europa, sus cambios, la moneda única y el paso de una sociedad menos rural y mucho más urbana. Sin embargo, ha sido fundamental que los medios de comunicación ayuden a los agricultores para conocer la realidad y que se adapten mejor a estos más complejos momentos. Felicidades de nuevo y hay que seguir adelante en la misma dirección. Muchas gracias.